rojo racing rojo racing es una bicicleta que está digamos hecha los colores pedidos a la carta por nosotros bueno ver ya te deja configurarlo y pedir como la vas a querer exactamente y cuando la vemos en la tienda decimos mucho la atención y la gente que ya lo dijo mario las bicis rojas corren más pues está tiene que correr un poquitín más buenas tardes bienvenidos un lunes más a los lunes en sin límite cuánto hace que no hacías eso bienvenido un día más raúl hola a todos una bicicleta más de las últimas de las últimas despidiéndonos nos despedimos ya de esta tercera temporada próxima semana último vídeo de cuantos van con este van 23 vídeos pronto enumérame ahí del 1 al 10 cuántos canales han hecho 20 y tantos vídeos en una temporada de bici de bueno alguna hora no pero los enumere aventura viking point y poco más eso sí son eso es nada pero se están muy lejos al menos nosotros lo intentamos hacer bueno pues de la forma más natural posible más amena no intentamos competir con nadie simplemente intentamos bueno pues enseñaros o mostraros lo que va pasando por aquí esta bicicleta no es ahora mismo una novedad en el mercado pero bueno el año pasado no pudimos grabarla tuvimos ahí un percance digamos tecnológico en la grabación y no por la gran ausente si quisimos presentar que era el año la novedad se vendió muy rápido bueno hubo ahí un desliz y no la mostramos y es una bicicleta muy bonita bicicleta de carretera que tiene unas líneas bueno unas curvas muy bien perfilado todo bicicleta española bicicleta de berria modelo velador y montaje el montaje 6.1 sería la entrada de gama con un 105 de 11 velocidades primer montaje cuadro de carbono y 105 y es un montaje digamos que aquí en esta zona nos demandan bastante la mayor demanda el típico mountain biker que quiere entrenar más y quiere una bici de carretera carbono con 11 velocidades y no se quiere liar mucho la manta a la cabeza para empezar a probar y tirar muchos años por lo general decir que aquí en la zona nuestros clientes son más de mountain bike pero el que tiene o el que quiere tener bicicleta de carretera la quiere tener un poquito más secundaria a mí me encanta la bicicleta de carretera me encanta salir con ella y aún así también la tengo como una bicicleta secundaria soy más de mountain bike bicicleta preciosa la que vamos a ver hoy color rojo racing rojo racing es una bicicleta que está digamos hecha a los colores pedidos a la carta por nosotros bueno verde ya te deja configurarlo y pedir cómo la vas a querer exactamente y cuando la vemos en la tienda decimos mucho la atención y la gente que ya lo dijo mario las bicis rojas corren más pues está tiene que correr un poquitín más como decimos el montaje 6.1 primer montaje y montaje en 105 que va a cumplir las expectativas de cualquiera eso es el cuadro velador que hicieron ya el año pasado con los tirantes ultra cortos y muy reactiva y a la vez muy cómoda todo digamos muy perfilado muy bien diseñado yo creo que porque hableado interno desde la potencia entran a la dirección y ya no vuelve a ver un cable no se le saca así un pero que digas de diseño cierre de la tija también también integrado por aquí dentro si es que de verdad que viene muy bien con la tija plana por detrás una tija específica eso sí tija suya propia no se puede digamos cambiar pero bueno si se puede cambiar pero hay que comprarla a ver ya claro hay fijas demás modelos tija digamos ya lo decimos o lo avanzamos de fibra de carbono manillar y potencia de aluminio una potencia un poquito larga como es normal en este tipo de bicicletas sí es normal lo que pasa que no también a lo mejor estamos no estamos acostumbrados a poner potencias tan largas pero en carretera sí que es verdad que nos llama atención que por lo general sí que es verdad que se utilizan las potencias más largas como decía raúl los cables se meten directamente por la dirección por las tapitas de la dirección para dentro del cuadro y desaparecen a ver todo eso genera bueno pues un diseño mucho más limpio que lo que hace hace unos años los tubos del cuadro todos muy finitos que dan un muy buen aspecto vemos el montaje que tiene raúl toda la transmisión completa 105 de 11 velocidades con discos hidráulicos pizzas 105 todo grupo completo 105 que bueno yo como decimos cumple perfectamente para todo aquel que busque una buena bicicleta al final como decimos el que busca este tipo de bicicleta busca hacer fondo 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 y tampoco hace falta aquí tener el ultimísimo montaje y eso es así si ginsale italia siguiendo las tendencias actuales como decimos que sobre todo se implementan mucho en bicicleta de carretera digamos muy cortito anchito un poquito mullido comparado con otros sillines que hemos visto y como bastante raíl para poder corregir la posición posición bueno antiprostática y con digamos la ranura que bueno se pone tan de moda últimamente y vemos ruedas raúl en este caso ruedas a cargo de fulcrum como es habitual ya en ellos el modelo 800 con un perfil que la de una estética bastante bueno lateralmente se ve a la bici ahí como viste un perfil de 34 milímetros no es un perfil de aluminio es una rueda acorde a la bicicleta pero que le da una estética muy buena si llegamos luego se le puede cambiar hay otros tipos de montaje 6.2 y 6.3 está muy bien es estéticamente bonita porque lleva los radios cruzados en un lado y en otro lado rectos tanto delante como detrás y hoy enlace hace bonita la vista es son vistosas están bien ejes pasantes como no puede ser de otra manera para los frenos de disco ya en todas las bicicletas bueno de carretera le ponen ahí el eje pasante le da también un poquito más de rigidez muy chula esta bicicleta roja animamos a que la gente venga por la tienda la vea que de verdad tendremos también esta tenemos en más talla esto está ya ese 6.1 como decimos este montaje con un precio de 2.599 euros tendremos el 2.7.1 también la tenemos que viene como decíamos montado totalmente en un tegra un pasito más hay más montajes pero bueno ya les digo tenemos por la tienda 6.1 7.1 en ese en m y también en diferentes colores una cosa que deja ver ya muy que está muy bien como decíamos anteriormente lo malo es que claro una vez aquí ya no se puede hacer nada seguimos con la escasez de poder pedir bicicletas se dejan seleccionar los colores pero bueno nosotros en este caso pues al final tenemos que hacer la programación tan pronto que bueno hemos seleccionado estos que nos parecían muy chulos la verdad que yo creo que están muy bien se pueden pedir los colores pero claro ahora mismo si ahora 8 meses de que pedimos esta bici ya si el cliente quisiese pedir la bicicleta pues tardaría pues bastante bastante más esperamos que os haya gustado esta bicicleta que nos dejen un like bien fuerte se suscriban al canal porque la próxima semana tenemos último capítulo de la saga de la temporada tercera temporada de los lunes sin límite siguen llegando bicicletas algunas nos algún sort o algo nos inventaremos para que se ha improvisado haremos ahí un v2 mira lo que acaba de llegar tenemos por aquí pero bueno también ahora mismo queremos montar en bicicleta la próxima semana mostramos alguna bicicleta dejarnos en comentarios cuál creéis que va a ser la de la próxima semana y alguna carrera de tapas ahora déjalo a poner ahí a montar en bicicleta que está viendo que nos gusta lo que nos hemos venido si nos gusta tanto o más que a vosotros que nos veis a través de la pantalla así que nos vemos próximo lunes raúl a las 88 de la tarde hasta luego saludos y